hola bienvenido bienvenida este es un ejercicio para atraer abundancia a tu vida ahora que comienza un año nuevo es una excelente oportunidad para comenzar a crear tu vida conscientemente desde tu centro esta meditación está enfocada en tu tercer ojo y cómo atraer energía desde el centro de él y así manifestar la realidad que deseas prepara tu lugar de meditación ponte ropa cómoda que no esté demasiado ajustada y siéntate de la manera más cómoda posible coloca tus manos uno junto a otra con las palmas semi abiertas y hacia arriba como se ve en la imagen cierra tus ojos y haz una respiración profunda siente tu presente absorbe todo tu entorno esto a través de tus cinco sentidos tómate tu tiempo siente el tacto el espacio que hay entre tu piel y el aire que te rodea siente tu corazón escúchalo siente la vida misma que transcurre a través de tus venas y se manifiesta en todo tu cuerpo profunda tomo Respira. Ahora visualiza lo que deseas atraer a tu vida. Esa petición que deseas darle al universo. Puede ser una pareja, quizá un auto. Un auto, salud, una familia. Imagínalo fuertemente e imprímele una emoción. Por ejemplo, si quieres atraer amor, puedes intentar sentir esa emoción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien. Luego, mientras mantienes ese pensamiento, dirige tu atención al centro de tu frente. Justo en el entrecejo, donde se encuentra el tercer ojo. De ahí visualiza que emana una energía de color azul índigo. Con toques violeta, como una flor que crece en el centro de tu frente, de energía pura. De ahí, la energía sale y alimenta tus pensamientos y propósitos, haciéndolos más reales como si cobraran vida. Siéntelo un momento. 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 Ahora visualiza lo que deseas atraer a tu realidad. En este momento, ahora la energía del tercer ojo sobre tus pensamientos y propósitos. Siéntelo un momento. Ya lo tienes. Ya lo eres. Simplemente suelta. Relájate. Suelta ese pensamiento. Déjalo libre. Deja que actúe por sí solo. Está hecho. Repite a continuación mentalmente. Gracias. 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 Soy un creador. Creo mi realidad conscientemente. Que esta petición al universo me traiga crecimiento y espiritualidad. Yo voy a experimentar esto que deseo. Esta es mi voluntad. Seres superiores, vigilantes y maestros. Quiero esto para mí. Pero aún así, que no sea mi voluntad, sino la del Padre Creador. Acorde con mi más alto propósito espiritual. Gracias. La meditación ha concluido. Alzar esta petición al cielo de esta forma es muy potente. A veces puede ser difícil, pero créeme, los maestros y guías siempre observan y se mantienen cerca de ti. Ahora puedes moverte lentamente y recuperar tu estado habitual. Algunas personas pueden sentir ligeras vibraciones en la frente o algún tipo de energía sutil. Cuéntame cómo te sentiste en esta meditación. Nos vemos pronto con más meditaciones para el alma. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.